El balón en movimiento nuevamente, River y un nuevo ataque. 5 contra 5, un jugador de campo busca la entrada Mitocchi, el pase para Ojea que define como circulador, un golazo del mendocino para poner a su equipo al frente, 20 para River, 19 para Argentino. Y esto no es casualidad, esto es trabajo, jugada preestablecida lo deja solo a Pablo Ojea y define muy bien. Trae el de Argentino Junior. Pablo Ojea y la pelota busca la entrada por calle central, define muy bien con un tiro bajo cadera, sorprendiendo ante la marca de Rodríguez. Uno llega a Tello, dos arriba para River, 14 a 12. Y así con un hombre de menos, jugando al frente River Play, sigue adelante en el tablero. Ahora el que se fue fue Pablo Ojea, con un tiro de... Gracias. ¿Aplausos? Gracias. 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 La preocupación por parte de Ferro de Merlo con Walter Gallardo y con Pablo Nito genera espacio para que este señor lo aproveche de esta forma. Entra solo, libre, por calle central, la cabeza levantada, espantapájaro por... Favini, pase para Zaraverri, Favini, la deja para la entrada de Pablo Gea, el primer palo, sigue ganando. Cuanto hueco encuentra, en 2018 gana Ríos. Y una situación ofensiva reiterada. Cruza por la espalda de... Observen. Se va entre 1 y 2. Buena el bloqueo por parte... Mueve la pelota River ahora en los armados. Se viene el Chichen, caraba hacia adentro. El giro de Ojea para dejar pagando. Juan de Arma la definición impecable de la número 6 y armador central de River Plate que ahora gana 21 a 10. Realmente está inspirado Pablo Gea. Fíjense, ahora, de cadera por el... Fíjense, pone el nombre en este momento, para que si el tema está desde el contragolpe. Ahí es el problema que hoy presenta River Plate para los oponentes. El muy buen trabajo defensivo, la muy buena salida rápida, la primera o la segunda oleada y la excelente disminución. Como esta, por ejemplo. Aquí entra Pablo Gea y define la salida de Salvador con Parón. 28 a 10. Octavo gol de Pablo Gea. Cada vez más abierta la defensa. Acá se viene Pablo Gea. Produce huecos como este, ¿no? Así es, es muy bueno. Normalmente lo de Pablo Gea es muy cerebral. Sabe cuándo tiene que aplicar el juego colectivo. Sabe cómo, en este caso, cómo irse en el uno contra uno. Le amagó a un lado, se fue en pinta hacia el otro. Pasó entre dos oponentes y define. Con bote, pega. No encuentra hueco. Otro robo para River. El quinto, Pablo Gea, va a convertir o va a quedar cara a cara con Pablo Pulicino. Sí señor, convierte. 7 a 1. Y lo veníamos marcando. A partir de la recuperación defensiva, a partir de la recuperación de balón, iba a ocurrir esto. Contra golpe, derribe y definición. Está jugando muy adentro la gente de Ferro de Merlo. Seguramente se dio cuenta su técnico. Acá tenemos la acción. Está muy adentro jugando ese central. Por eso es que le puede robar a Okea, como le ha robado Benincki, como le ha robado Nito. Y a partir de ahí, contra golpea. Bote, medio, en cara, mano a mano con el arquero. Se juega Pulicino. Y le define el palo largo. Pero el tema es ese. ¿Qué lo va a tener que trabajar? Acá está nuevamente. No podía hacer parada el arquero. Su lugar en ataque a Damián Fernández. Salaverri que juega para Okea. El mendocino que busca hacia afuera. Se apoya en el Nitoqui. Juega ahora para Sebastián Belincki. El Chichi que busca la pinta. Otra vez dejó solito a Pablo Okea. Un maestro el Chichi en esto de distraer y asistir. Dejar solo. En este caso al mendocino. Ya se entienden de memoria. Y en este caso le dan el vigésimo gol a su equipo. Cuarta asistencia de Sebastián Belincki. El cuarto gol para Pablo Okea. 80% de... ...95 se quedó en la puerta de participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Eso es que usted a través de la pantalla de Tays Sport vivirá en directo con más de 10 horas en vivo de programación. Vivo. Tan vivo como Pablo Okea. Y aquí aprovecha el pequeño resquicio que le dejó la defensa de Sedalo para volver a estirar cifras. Siete arriba Sedal River Plate. 24-17 el Tanteador tras esta conversión de Okea. Pidió un minuto. Muchos goles abajo. 25-18. Está perdiendo el equipo de Lanuso Este. Por ende está ganando River por siete tantos. Se viene el Chichi Belincki. Juega para Nitoqui. Otra vez la coordinación. Otra vez la definición. Casi casi como un circulador más. Definiendo el mendocino Okea. Anota un gol más en su cuenta. Un gol más en la cuenta de River que ahora gana 26-18. Tercera asistencia para Pablo Enitoqui. El séptimo gol para el gol. Borrado busca el contraataque. Corta muy bien al Roña. Se viene el gol de Pablo Okea. Maga. Desparramando al arrejero cubano. La pelota que va ahora. Mansita a media altura. Un golazo del mendocino. River que sigue estirando. River que se pone 15-11 en el Tanteador. Ahí vemos nuevamente cómo desparra. La pelota que va a hacer con los jugadores de río. Inicio de partido. Gallardo para Belinti. Encara Chiche de pique perfecto para Pablo Okea. Recibe y define con un circulador el mendocino. Descuente. El equipo de la tirada ahora pierde 5-3. Golazo. Esta es la acción. Desgoble de uno de los armadores. Ahí aparece el segundo pivot. Queda solo. Define Okea. Están midiéndose hacia adelante. Tiro con caída al frente. Primer gol de Pablo Okea. Ahí tenemos un patate al mendocino. Pidiendo entrega en defensa. Todavía River tiene mucho para dar. Pero está muy bien para el gol. La pelota para Mitozki ahora para Okea. Ataca con uno más River. Y rápidamente saca réditos de esa ventaja numérica. Ahora de la mano de Okea. Una jugada repetida. El amague de pase a Belinti. La defensa que... Dos sanciones. Dos inclusiones por dos minutos. Tomando nada menos que Okea. Y ahí es el lanzamiento del mendocino. Sorprendiendo. Extraña que suele ejecutar. Y venciendo. Apareció en la segunda parte Okea. Ahora... Con cadenas cruzadas. Quinto gol de Pablo Okea. Pero el primero... Dos para River. Contato con Pablo Okea. Se viene el lanzamiento sorpresivo. Luego de sacarse de encima la marca. Para igualar en tres. Buena tarea de Pablo Okea. El amague. La penetración solo la hizo el central. Circulando Ramírez. Transitariamente dos circuladores. Abriendo huesos en la defensa. Por allí pasó la pelota y no llegó ese gol. Quería morir. El arquero sorprendió. Con ese lanzamiento. Cerró la pelota. Me cae a la pelota. Otra vez el Darín. La tira otra vez Okea que se viene por el centro. Ahora sí. Sorprendiendo al arquero de Ballester. Y yo... En la... El lanzamiento. Para marcar el décimo octavo tanto de su equipo. Increíble. Como entra tan solo. Amaga el pase. Como las tres veces que lanzó igual. Y pique. Nadie lo marca. El lanzamiento abajo. Contra el palo derecho de ese gol. Tras el gol de Pablo Okea. Que tiene el 60% de efectivo. Otra vez el pase para Okea. El mendocino que prueba con ayuda del bloqueo. La pelota se le da con el primer palo. A Gabriel Canzoniero. Muy bueno. El lanzamiento. Se están hablando mucho. Tiki. Y un y Okea. Creo que no le dice nada el daño. No, no, no. Por eso. Quedó mal de ahí. Y Okea le respondió con fe muy fuerte. Le dice por lo bajo. Ahí va. El pase para Okea. Otro lanzamiento aquí firme. Y ahora toma parado a Gabriel Canzoniero. El mendocino respondiendo con sorpresa para descontar. Este que es el primer lanzamiento que intenta Okea desde afuera. También a pie firme otra.